de la ciudad de Cerveceras Trabajador de Cervecera Constellation da positivo a COVID-19, no se contagió en la empresa, ya se aplican medidas sanitarias. Jurisdicción sanitaria envía al laboratorio estatal cerca de 20 muestras de personas cercanas a casos positivos de COVID-19. Por emergencia sanitaria suspenden por un mes obras municipales en piedras negras. Empresas cementeras detendrán venta y distribución de cemento a partir de este sábado. Por prevención ciudadanos de Golpaz tendrán que usar cubrebocas, afirman autoridades locales. Médicos del hospital del condado piden no acudir a realizarse exámenes si no tiene síntomas de COVID-19. Municipio de piedras negras reduce al mínimo a su personal laboral, el resto trabaja desde casa. Por contingencia sanitaria, la casa del migrante solo recibirá personas hasta este día. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Muy buenas tardes a la audiencia, bienvenidos a su noticiero de Telezócalo Vespertino, gracias por acompañarnos a una edición más de su programa, el noticiero Vespertino. Muchísimas gracias, 23 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras y durante el transcurso del día el termómetro aumentará hasta marcar una temperatura máxima de 28 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerán parcialmente nublado durante el resto del día y para esta noche se espera que la temperatura mínima descienda alrededor de 21 centígrados. Durante este viernes inicio de fin de semana se presenta la probabilidad de lluvia alrededor de 50 por ciento acompañado de posibles tormentas eléctricas. La temperatura máxima continúa en los 27 centígrados, la mínima alrededor de 18, pero en cambio durante este sábado y domingo incrementa la probabilidad de lluvia desde 60 hasta un 80 por ciento. Las temperaturas máximas de 24 a 25 centígrados, mientras que las mínimas se mantendrán de 18 a 19 centígrados. Durante este lunes inicio de semana laboral continúa la probabilidad de lluvia, pero en esta ocasión descenderá por debajo de 50 por ciento. La temperatura máxima se espera de 29 centígrados, mientras que la mínima sólo marcará hasta 21 centígrados. Esta es la información del pronóstico de tiempo. Yo le invito a que se quede con nosotros. No se mueva, Piedras Negras, quédese en casa. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria. Échele con confianza. Revisamos los puentes internacionales cuando es la una de la tarde con cuatro minutos. El puente uno luce con poca carga vehicular, muy poca gente en este momento en traslado hacia Igolpás, Texas. Ahí vemos algo de fila, menos de cinco a diez minutos el tiempo de cruce para ir a Igolpás, Texas, por el puente uno ubicado en la zona centro. Vamos a revisar el puente dos. Hay restricciones para el cruce, solo para cosas esenciales, quienes no sean residentes o ciudadanos. El puente dos está despejado, llega directo a las casetas de revisión. Los vehículos de transporte de carga que van hacia las aduanas, también se ha reducido un 80 o 90 por ciento el tráfico comercial en el puente internacional número dos. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Superchannel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por Gasolinera G500, la funeraria, échele con confianza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, también le damos a conocer cómo se encuentra en este día el tipo de cambio. En un momento vamos a ver si en producción nos hacen el favor de poner la imagen y a la compra está en diecinueve pesos y a la venta en veintiún pesos. Así es como está el tipo de cambio. Bienvenidos a esta su edición vespertina de Telezócalo de hoy jueves dos de abril del año dos mil veinte. Estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en las últimas horas, información a detalle de aquí de la región norte de Coahuila, de todo el estado de Coahuila y también del sur de Texas. Los hablamos con gusto, mi compañera Siboney Alvarado y un servidor Francisco Lillán. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia. Recuerde que también los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de nuestro centro de mensajes. Lo ponemos a su disposición en el número ocho siete ocho uno veintidós veintidós veintidós. También podemos estar en contacto a través del teléfono en el estudio, el número setenta y ocho veintidós ochocientos quince. Lo invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter arroba superchannel guión bajo doce y vía Facebook diagonal superchannel doce. El exhorto permanente a las familias, la mejor forma de cuidarnos para evitar la propagación mayor o cortar también la serie de contagios del coronavirus es quedándonos en casa. Quédate en casa, cuida a tu familia, haz solo las vueltas, los mandados necesarios que los haga una persona y al llegar también tomar las previsiones necesarias. Guardar la distancia, la sana distancia en los negocios o en la oficina donde vayas a trabajar o a colaborar o de compras para que esta pandemia tenga los menores efectos posibles aquí en nuestra comunidad de piedras negras. Ya se presentaron casos, hay que tener mucho cuidado, sobre todo guardar la sana distancia y también lavarte las manos con gel antibacterial o con jabón al llegar a casa. Le invitamos a la gente de los cinco manantiales, también que se quede con nosotros, la gente de Igolpaz, del río de Acuña de Jiménez y de aquí de piedras negras. Le tenemos toda la información importante y a detalle ocurrida en las últimas horas. Y recuerden que esta información también la pueden seguir a través de nuestra página web en www.superchannel12.com Y vamos a iniciar con la información del reporte estatal del plan de prevención y control del coronavirus aquí en Coahuila. El día de hoy han surgido cuatro nuevos casos que se registran en nuestra entidad. Son cuatro casos de COVID en la entidad, incluido un deceso. En el municipio de Monclova se registró uno de los casos, una mujer de 18 años. También otro caso de Nueva Rosita, una mujer de 75 años con antecedente de viaje a Estados Unidos. En Saltillo, un caso de una mujer de 55 años y otro caso en Acuña, en donde lamentablemente ya falleció. Se trata de una mujer de 91 años, también con antecedente de viaje a Estados Unidos. Al cierre de este corte, se contabilizan en total en el estado 68 casos distribuidos de la siguiente manera. 43 en Monclova, incluidos dos decesos y cinco en hospitalización. Ocho en Torrión, incluidos una mujer dada de alta, dos hospitalizados y un menor. Trece casos en Saltillos, en donde se incluye una hospitalización y dos menores, así como dos casos en Piedras Negras, uno que está en el hospital de zona número 11. Este caso también que ya le comentamos en Acuña, en el cual lamentablemente falleció esta mujer de 91 años y un caso registrado en Nueva Rosita. Vamos a ver lo que nos dice el secretario de Salud en una entrevista que dio hace unos minutos. Vamos con el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal Gómez. Ocho Torrión, dos Piedras Negras. Ahorita me están confirmando uno de Acuña y otro de Rosita. La de Acuña murió el día 30. Hicieron el estudio post-mortem y ahora me lo están resultando, me lo están reportando como positivo. Rosita me está reportando otro caso en este momento. Una de la tarde con 10 minutos y de estos dos casos que fueron confirmados en Piedras Negras, se presume que uno podría ser de un trabajador de la empresa Constellation Brands. Uno de los dos primeros casos positivos de COVID-19 que se dieron a conocer este miércoles en Piedras Negras, sí corresponde a un trabajador de la empresa cervecera Constellation Brands, pero el foco de infección no se dio dentro de la compañía. Fuentes confidenciales dentro de la empresa confirmaron lo anterior y dieron a conocer que el empleado realizó un viaje hace dos semanas a Cancún, para lo cual abordó un camión a la ciudad de Monterrey para llegar al aeropuerto y de ahí viajar al mencionado destino turístico, manera en la que se pudo haber contagiado. Se informó también que esta persona ya se encuentra en cuarentena y recibiendo tratamiento en su domicilio, así como ocho de sus compañeros de área de trabajo, quienes están debidamente aislados pero sin ningún síntoma del coronavirus, todos recibiendo su sueldo al 100%. Derivado de esto se han reforzado las medidas sanitarias en todas las áreas de la compañía, donde se llevan a cabo acciones de sanitización, limpieza, aplicación de gel antibacterial, uso de cubrebocas, así como la toma de temperatura a todos los trabajadores cada media hora. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Y debido a esta contingencia y al decreto presidencial que se ha emitido este fin de mes de marzo, en el municipio de Piedras Negras se labora con el mínimo de personal necesario, el resto se quedan en casa. A partir de esta semana, el personal laborando en el interior de la presidencia municipal se redujo a su mínima expresión con el fin de atender el llamado de resguardarse en casa ante la emergencia sanitaria por el coronavirus. De acuerdo al Contralor Municipal, José Bernardo Purón Cadena, en la mayoría de las oficinas y áreas se encuentra laborando únicamente una persona, aunque existen otras, no esenciales, que cerraron en su totalidad. El funcionario municipal estableció que en algunas dependencias el retiro del personal se dará de acuerdo a las obligaciones o responsabilidades que se tengan, pero la instrucción es que la mayoría se resguarde. Señaló que desde hace casi tres semanas iniciaron las medidas de prevención al interior de la presidencia, restringiendo el ingreso de adultos mayores o menores de edad, sanitizando a la gente, entre otras más. Así es, Armando, mira, desde hace tres semanas empezamos a aplicar ya medidas preventivas y cada semana las venimos haciendo más, más, este, de más control. Hoy, esta semana ya el alcalde decidió que las oficinas que no tengan que venir a elaborar pueden dejar de elaborar y mantener al menos una persona responsable atendiendo a la ciudadanía, porque la presidencia, pues no para. Siempre estamos trabajando, este, sirviendo a la comunidad. Entonces, lo que estamos haciendo, los departamentos que tenemos que estar, pues vamos a seguir estando aquí, prestando nuestros servicios, pero si hay una instrucción de, de bajar a, a, a lo mínimo una persona, este, por departamentos. Te explico, hay departamentos que sí van a poder bajar, te puedo decir que si tú entrevistas al tesorero municipal, te va a decir que, pues por el cierre de mes, cierre de trimestre, por los informes que tienen que estar mandando al Congreso del Estado, es prácticamente imposible trabajar con una persona, pero tener que sacar un trabajo. Entonces, una vez que ellos saquen su trabajo, se pueden retirar, como los demás departamentos. Con imágenes de Salvador Hernández, para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Vamos con más información, la, la casa del migrante, eh, ha tomado una decisión, eh, dentro de esta contingencia, en donde, eh, de manera permanente, hay más de cien, de cien personas en este lugar. El, eh, el padre Pepe Valdés ha informado, que se ha tomado la decisión, de que Frontera Digna sea cerrada, solo, solo se recibirán, hasta el día de hoy, a migrantes. Ante la emergencia sanitaria que se aplica a nivel nacional, la diócesis de Piedra Negra decidió que a partir de este jueves, ya no se permitirá el ingreso a ningún migrante nuevo a la casa Frontera Digna, y solo se permitirá la estancia a quienes esperan cita de un juez de migración para solicitar asilo político. De acuerdo a fuentes oficiales, la medida sería implementada a partir de este jueves, para lo cual sacerdotes y religiosas, encargados de la institución, estarían preparando todo lo relacionado al cierre del albergue, ubicado sobre la calle Vanahuac. Según datos recabados, pese a que el reglamento que se aplica en la casa del migrante Frontera Digna, establece que solo se permite la estancia durante tres días, al negarse el ingreso a migrantes nuevos, se tomó la decisión de permitirles quedarse el tiempo necesario, en tanto sean llamados por autoridades norteamericanas. Una fuente oficial reveló que si un migrante es llamado por autoridades norteamericanas y no acude a la cita, se le castiga 10 años y será hasta que pase ese periodo, cuando nuevamente pueda solicitar el trámite de visa humanitaria o de asilo político. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Una de la tarde, con 15 minutos. La insistencia, Simona, de quedarse en casa, de tomar las medidas de higiene en casa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras parejas, esposas o esposos, el tener mucha, mucha precaución en este tema. Sí, es el llamado generalizado por parte de las autoridades y con la intención de que participemos todos en este momento, cuando es la una de la tarde con 15 minutos. Nos vamos a la pausa, antes tenemos la siguiente recomendación. En Chevrolet Río Grande encuentras el vehículo ideal para ti. Enganches desde el 10%, meses sin intereses, bonos de descuento. Chevrolet Río Grande, Find New Roads. Chevrolet Río Grande. Para que mi familia esté bien, mejor el PRI. Por mi seguridad, mejor el PRI. Por mi salud, mejor el PRI. Por mi chamba y la de todos, mejor el PRI. Está claro, con el PRI ganas más, tienes mejores servicios, paz y tranquilidad, y sobre todo, vives mejor. Mejor el PRI, porque ser PRIistas nos define. PRI Coahuila. Nos han hecho creer que aquí solo hay chairos o fifís, pero en México vamos más allá, porque todos los días hay gente poniendo manos a la obra, ganando batallas, siendo la solución y no el problema, saliendo adelante, levantando la voz, rescatando nuestra humanidad, conservando nuestras voces. Ni chairos ni fifís, somos mexicanos. El color de México es la suma de nuestras luchas. Movimiento Ciudadano. ¿Naciste en enero o febrero? ¿Y tu primer apellido empieza con la letra I? Felicidades, porque podrían seleccionarte e integrarte a la jornada electoral del 7 de junio, como funcionaria o funcionario de casilla. En próximas fechas, un capacitador del INE, debidamente identificado, te visitará en tu domicilio y te invitará a participar. Dile que sí. El próximo 7 de junio, en Coahuila, tenemos algo que decir. Participa, Instituto Electoral de Coahuila. Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba, ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte, pasión que te mueve. Aplica en descripciones. Autos del Norte. Una de la tarde con 19 minutos, ahí vimos en la pantalla cuántos son los casos que suman ya a nivel mundial, poco más de un millón de casos confirmados de COVID-19 en diferentes países. Entonces, está actualizándose esta cifra, hay que seguir las indicaciones en lo local para que podamos mitigar la propagación en nuestra ciudad. Y continuamos con más información, también tiene que ver con la contingencia sanitaria que ha obligado al municipio a suspender o a detener, cuando menos por un mes, las obras que realiza. Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria y el decreto correspondiente emitidos ambos por el gobierno federal, todas las obras de infraestructura que se realizaban en Piedras Negras quedaron temporalmente suspendidas. Dicha decisión, de acuerdo al director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, se tomó el miércoles por la tarde tras una reunión de análisis, independientemente de si son inversiones federales o estatales. Anselmo Antonio Lizondo Dávila señaló que ya se le informó a las constructoras que estaban a cargo de las mismas, algunas de las cuales provienen de otras partes del país, con el fin de que éstas hagan lo que les corresponda. Agregó que en la dependencia únicamente se tendrá personal para cuestiones indispensables, como labores de bacheo, reparación de luminarias, entre otras más, con el equipo y medidas de prevención respectivas. El día de ayer ya se tomó la decisión de que se regresaran a sus orígenes las constructoras que estaban en Piedras Negras, en diferentes puntos de la ciudad, terminando obras tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal. y bueno, esto va a ser un mes por ley, vamos a hacerle frente a la contigencia y esperar que esto se pueda contener y las obras, nosotros al seguir al tanto con el día a día de la demanda de la ciudad, aunque sí, admito que ha sido menos por la contigencia de quedarse en casa, que ha estado teniendo resultado y creo que es lo mejor para todos. ¿Qué obras son todas? Sí, al 100%, las obras de una manera u otra, todo lo que no sea indispensable. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. La diputada local por este distrito, la profesora Esperanza Chapa, señaló que en el Congreso del Estado se mantienen las sesiones de manera virtual. Los legisladores del Congreso del Estado mantienen sesiones virtuales en la cual se han presentado puntos de acuerdo, la mayoría de ellos, sobre las medidas de prevención por el COVID-19, así lo dio a conocer la diputada local, Esperanza Chapa García. Indicó que durante la sesión virtual de este martes presentó un punto de acuerdo para que el redondeo que llevan a cabo los centros comerciales sea dedicado a los adultos mayores, que son los más vulnerables y que en estos momentos se encuentran en el laboral. Asimismo, dijo que presentó una iniciativa para que la Secretaría de Educación se prepare con planes y programas para que mantengan la educación de manera virtual en emergencias como la que se están viviendo por la pandemia del COVID-19. Los 25 diputados, el día de ayer tuvimos nuestra sesión virtual, en la cual se presentaron muchos puntos de acuerdo, también se habló mucho sobre el COVID-19, las formas de tener precauciones y en especial yo desde la sesión pasada, que también fue virtual, nos reconocieron como el primer congreso que realiza sesiones virtuales y creo que no hay que dejar, la gente sigue esperando y en esta ocasión presenté un punto de acuerdo para que el redondeo de los diferentes centros comerciales sea utilizado para nuestros adultos mayores. Yo creo que este es el momento para ayudarle, ellos viven, hay quienes solamente viven de eso, hay quienes están en un padrón también del DIF que hay que reconocerles y reciben diferentes tipos de ayuda, pero por lo regular ellos en esta temporada pues es gente muy vulnerable que no puede estar en los centros comerciales por la situación que estamos viviendo. Entonces yo propongo que el redondeo de los diferentes centros comerciales se utilice para dárselos a nuestros adultos mayores y creo que no creo que respondan la gente o los centros comerciales en desacuerdo porque si de una manera los han ayudado yo creo que este es el momento de unirnos y poderlos ayudar. Por otro lado, el día de ayer también presenté una iniciativa en donde solicito que la Secretaría de Educación Pública haga algunos ajustes para que también de manera virtual estemos preparados. O sea, ya esta es una contingencia, es algo que estamos viviendo que nos impulsó por medio de internet estar llevando también las clases de muchos de los niños y que la Secretaría de Educación esto lo considere dentro de sus planes y programas para que se pueda seguir apoyando a la ciudadanía. Y así estamos muy directamente. Sigo como diputada, es una parte de la gestión, apoyando a la gente con diferentes que se comunican. Hemos andado con la gente de Las Pulgas que ha andado un poquito descontenta por la situación pero ya llevamos un poco de ayuda. No lo estoy publicando pero sí lo aprovecho en los medios para decirle. Estamos llevando diferentes tipos de ayuda que la gente necesita. No estoy llevando solamente artículos de limpieza sino la canasta básica porque mucha gente pues hoy en día necesita ese apoyo. Con imágenes de Tomás Escareña para Superchannel 12, Hilda Aguilar. Una de la tarde con 24 minutos y atención porque empresas cementeras detendrán la venta y distribución de sus productos a partir de este sábado. Ferreteras y negocios dedicados a la venta de materiales de la construcción fueron notificados desde ayer miércoles por parte de la empresa Cementos de México que a partir de este sábado dejarán de vender y distribuir el producto hasta el próximo 30 de abril. Así lo dio a conocer Gerardo Arispe Cárdenas, comerciante del ramo, quien dijo que eso significará una caída drástica en las ventas, no solo de cemento sino también de otros insumos y productos relacionados al giro. Dijo que también se espera que las productoras de yeso y estuco se unan a esta medida por lo que no habrá otra solución más que cerrar el negocio asegurando primero la nómina y el pago del seguro social de todos sus trabajadores. Sí, el día de ayer ya cerca de las 6 de la tarde fuimos notificados por parte del vendedor que tiene en esta ciudad Cementos Mexicanos, en que nomás hasta el sábado va a estar operando la producción y la distribución de cemento. Entonces, pues, ni modo, o sea, vamos a tener que, pues no va a haber cemento, ¿no? Y creo que por ahí viene también ya el de yeso, cal y estucos, van a solidarizarse con el gobierno del presidente Manuel López Obrador para, pues, como empresas responsables, pues evitar que la pandemia siga creciendo. Este es un negocio dedicado 100% a la venta, pues todo lo relacionado a la construcción. ¿Qué medidas estaría tomando usted como empresario del ramo y sobre todo cuidando el bienestar de sus trabajadores? Mira, Ángel, nosotros estamos trabajando realmente porque como se decretó la emergencia en el que tenemos la obligación los empresarios de cubrir el 100% de los sueldos, entonces, protegiendo de no despedir a nadie y tratando de proteger los sueldos de los trabajadores, queremos, todas las empresas vivimos al día, ¿no? Entonces, pues ahorita lo que tenemos es, estamos abiertos para juntar dinero para tener, cubrir los sueldos de los trabajadores en lo que es el mes completo y, pues, cubrir las cuotas del Seguro Social, ¿verdad? Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Luego de que la Fiscalía determinó que la gente pudiera realizar denuncias vía telefónica, ya se han recibido siete quejas de este tipo en la Delegación Norte 1 de la Fiscalía General del Estado. Desde que se implementó la línea telefónica para recibir denuncias en la Fiscalía General de Justicia, se han recibido un total de siete hasta el momento por algún extravío de documentos o placas. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, indicó que las denuncias de robos se reciben en los lugares de reportes. Bueno, en cuanto a este llamado que se ha hecho a la ciudadanía de llevar a cabo las denuncias por medio de lo que es el contacto telefónico que se ha proporcionado, se ha registrado hasta este momento, desde que se implementó este tipo de ayuda, de siete denuncias registradas por diversos delitos ante la agencia de unidad, de lo que es la unidad de atención temprana. ¿Aunado a las otras denuncias, como lo había mencionado, cuando se atiende un reporte de un robo? Sí, efectivamente, también se sigue atendiendo por parte de la Agencia de Investigación Criminal todo reporte que la ciudadanía realiza para constituirse en el lugar, ya sea en el domicilio o en el lugar del reporte, para levantar, de acuerdo también a las facultades que tiene ya la policía dentro de esta nueva legislación, levantar lo que es la denuncia directa con la víctima. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 28 minutos, muchas gracias a las personas que se toman el tiempo y nos envían sus mensajes a través de Facebook y también del Centro de Mensajes. Julie Bautista comenta que no hay luz en el sector gobernadores, también nos envían saludos desde Corpus Christi, y comenta que los puentes que verifican la carga vehicular con la luz en la gobernadores, fraccionamiento Lomas Misiones, ¿qué está pasando?, pregunta esta persona. Y en relación a esta propuesta que nos comentaba a través de su entrevista la diputada Esperanza Chapa, comenta una persona que tiene mucha razón que el redondeo se haga para los empacadores y para los adultos y personas con discapacidad, una opinión de parte de una persona de la audiencia. Agradecemos que participe en nuestro centro de mensajes, con esto nos vamos a la siguiente pausa, en un momento continuamos con más noticias. Gas Auto en Piedras Negras, Gas LP, energía que ahorra. Beneficios de Gas Carburación La gasolina tiene un costo más elevado que el gas LP. El gas LP es más económico y obtienes un buen ahorro en gasto de combustible. El gas LP contamina menos que la gasolina y es amigable con el medio ambiente. Comienza a ahorrar y cámbiate a Super Gas Carburación. Atención restauranteros, parrilleros y público en general. Llegó a El Mirador, la reserva añeja en cortes que estabas esperando. Premium Choice, pregunta por el New York y Levi Roll con añejamiento de 27 días. Recuerda que para tus fiestas y reuniones, El Mirador cuenta con los mejores cortes finos de toda la región. El Mirador, siempre cerca de ti. Comprando y ahorrando en El Mirador. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Conagas. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Buenas tardes. Me da 150 de la verde, por favor. Claro que sí, caballero. Enseguida. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. Bienvenido a Gasco, caballero. ¿En qué podemos servirle? Tranquilo, por favor. Listo, caballero. Gracias por preferir Gasco Gasolineras. Gracias. 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 Zócalo Piedras Negras. Recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78 311 32 78 294 50 y 78 400 61 Contrata Zócalo Piedras Negras Exa FM es la estación. La frecuencia 107.1 En todas partes Enciende tu radio y ponte Exa Exa FM Faltan 27 minutos a las 2 de la tarde. Recuerde la importancia de quedarse en casa. Piedras Negras, quédate en casa. Es el llamado de las autoridades. En este momento continuamos con más información y lo hacemos a través de un enlace telefónico con nuestra compañera Alma Proa de Ciudad Acuña. Recordará usted que le presentamos información sobre un deceso de una persona mayor de 91 años de edad, pero ella nos tiene más detalles sobre esta información. Muy buenas tardes, Alma. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Pues para comentarles que efectivamente el día de hoy a través del sector salud que ha informado precisamente del deceso de una mujer mayor de edad, adulta mayor, nada más es lo único que nos han confirmado. Esta mujer falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cabe hacer mención que el fallecimiento fue el día 30 de marzo y que a razón de este hecho, alrededor de 14 personas, entre ellos, personal de enfermería que tuvieron contacto directo con esta paciente, les practicaron la prueba de COVID-19. Algunos de las personas que hemos entrevistado nos han dicho que los resultados están comenzando a llegar. Algunos de ellos ya tienen en sus poder lo que es el resultado, les salió negativo, razón por la cual a partir de hoy se reincorporaron a sus trabajos. Después del deceso de esta persona, nos informaron que el día martes y miércoles no se presentaron a laborar, ya que la empresa tomó la medida necesaria precisamente para disminuir el riesgo de contagio entre el resto de los pacientes o entre el resto del personal que elabora en la clínica 13 del Seguro Social. Compañeros, es la información que tenemos hasta estos momentos. Estaremos trabajando para mantenerles bien informado en relación a estos hechos. Muchas gracias, Alma, por este reporte que nos compartes y nos actualizas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Y vamos con más información hasta de corte policíaco. Ayer fue detenido un sujeto en posesión de dos kilogramos de marihuana por elementos de la Policía Civil Coahuila. Hoy ya fue consignado y será llevado a juicio por esta posesión del enervante. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dio a conocer que en el transcurso del día deciden la situación legal de Daniel N., detenidos con dos kilos de marihuana, quien fue ubicado en las calles de Daniel Farías y Calle Corpus. Sí, de las personas que se encuentran detenidas, hay una puesta a disposición en lo que es el delito de posesión de narcóticos y en base a ello, pues el agente del Ministerio Público allega la carpeta de investigación, datos de prueba, para sustentar tanto el hecho como la probabilidad penal. ¿Podría ser turnables en caso de elementos? Sí, el Ministerio Público tiene 48 horas para resolver su situación jurídica, esto es a partir de lo que es su puesta a disposición y en ese lapso de tiempo el Ministerio Público recaba los datos de prueba y ponerlo a disposición del órgano jurisdiccional para llevar a cabo lo que es la audiencia inicial. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Faltan 23 minutos para las 2 de la tarde y el licenciado Rogelio Gómez Rodríguez también nos señala que dan dos meses de prisión a la persona que es acusada de haber cometido abuso sexual. Un juez penal dio dos meses de prisión preventiva a Carlos N. acusado del delito de abuso sexual en agravio de su vecina de 9 años de edad en hechos ocurridos en la colonia Ramón Bravo. El coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, dijo que el juez consideró que existen elementos suficientes para la resolución. Sí, efectivamente una vez que se llevó a cabo la audiencia inicial con respecto a una persona en cuanto al delito de abuso sexual, el juez de control considera que se encuentran reunidos los requisitos para dictar auto de vinculación a proceso y en continuación de lo que es esta audiencia inicial se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva cerrando con un plazo de investigación complementaria por dos meses. ¿Elementos suficientes para esta situación? Sí, efectivamente se reunieron los elementos suficientes acreditando tanto el hecho como la probabilidad penal en cuanto a esta persona, es por ello que se le dicta auto de vinculación al proceso. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Vamos con más información policíaca esta del municipio de Acuña, hoy por la mañana se realizó una movilización policíaca ahí en el gimnasio municipal de Acuña, se reportaba a una persona colgada de un árbol en los patios de esta instalación deportiva, llegó ahí la Fiscalía General del Estado en la delegación Norte 2 a cargo del abogado Mario Castro Narro, en el lugar se localizó una persona de entre 35 y 40 años de edad, el cual fue encontrado colgado de un árbol a unos 5 metros de altura sobre el suelo, en la obra, esta es una obra que se está edificando en el gimnasio municipal José de las Fuentes Rodríguez, ahí la persona al ser ya descolgada no presentaba ningún documento sobre su identidad, esta persona utilizó un cordón de nylon de color amarillo, con lo cual se quitó la vida, él estaba vestido con un pantalón, con un suéter gris, un pantalón de mezclilla y zapatos en color café, hasta el momento no ha sido identificado. Faltan 21 minutos a las 2 de la tarde y una sentida pérdida es el fallecimiento de don José Cruz Chagoya, un reconocido priista, priista de mucho tiempo en Piedras Negras, escuchamos. Con sonoros aplausos, militantes del Partido Revolucionario Institucional despidieron a un gran priista, don José Cruz Chagoya, al pasar su fetrio por el edificio del PRI, escoltado por su familia, su esposa Francisca Rosales, sus hijos, nietos y demás familiares. Raúl Belaer, presidente del Comité Municipal del PRI, dijo que don José Cruz Chagoya fue un militante reconocido por su gran impulso de lucha partidista que durante más de 50 años brindó al partido, por eso le da mucho gusto que se venga a despedir de sus amigos. Por su parte, José Cruz Chagoya Jr. dijo que una de las peticiones que hizo mi padre fue de que lo trajera a su segunda casa y se lo cumplí. Aquí está despidiéndose de sus amigos, los militantes del PRI, que convivieron con él por más de 50 años. Sí, mi padre por más de 50 años perteneció al PRI, dio su vida por el PRI y su segunda casa por ser el PRI y pues me lo pidió. Si un día pasa algo, ahí quiero estar y aquí está. Ajá, le da gusto que compañeros se les estén dando su último adiós. Sí, claro, se los agradezco bastante, ¿verdad? Él quería regresar aquí. A lo mejor no pudo en vida, pero aquí lo traigo yo. Para Radio Zócalo Noticias, Hilda Aguilar. Luego de los dos casos que se registraron como positivos a coronavirus aquí en Piedras Negras, la jurisdicción sanitaria número uno de la Secretaría de Salud a cargo del doctor Arvilo Rodríguez tomó muestras al menos a 20 personas relacionadas o que tuvieron contacto con estos dos enfermos de coronavirus. La jurisdicción sanitaria 01 enviaría este mediodía al Laboratorio Estatal de la Secretaría de Salud alrededor de 20 muestras tomadas a igual número de personas que tuvieron contacto directo con los dos casos positivos a COVID-19 confirmados en Piedras Negras, declaró el doctor Hermilo Rodríguez. El titular de la mencionada dependencia estableció que, dada la urgencia de los casos, se espera conocer los resultados lo más pronto posible para de esa forma descartar o confirmar contagios relacionados con los casos locales. El doctor Rodríguez González destacó además que, como parte del cerco sanitario que se aplica en estos casos, se dialogó con los familiares y compañeros de trabajo de ambas personas con la finalidad de ampliar la vigilancia epidemiológica. El jefe de la jurisdicción sanitaria declaró que en esta ocasión fue el personal de esa dependencia quien, de común acuerdo con el Seguro Social, tomó las muestras a personas que tuvieron contacto con los casos confirmados, los cuales sí se enviaron al Laboratorio Estatal y no a Monterrey, como lo venía haciendo el IMSS. Nosotros iniciamos el cerco sanitario a partir de hace dos, tres días. Estamos platicando con los familiares en el lugar donde trabajan. Hoy, ayer, toda la noche, estuvimos pendientes haciendo trabajo técnico, subiendo documentos a la plataforma, mandando documentos o las muestras, los muestreos. Entonces, vamos a mandar ahorita a Saltillo, Coahuila. Nos pusimos de acuerdo con el IMSS. Ya ves que te había dicho que el IMSS manda los laboratorios a Monterrey, Nuevo León. Nosotros le dijimos al IMSS, no te preocupes, nosotros somos compañeros, vamos a darle y mandamos a mandarlos a Saltillo, Coahuila. ¿Cuándo se tendrán los resultados de estos muestras tan importantes, doctor? Queremos lo más pronto, Edmundo. Queremos lo más pronto hacer los resultados nosotros y tenerlos listos para darle seguimiento a todo esto. Invito a la población, por favor, hagamos casa otra vez, aunque sea cansado. La distancia, no visiten gente de otras ciudades que no vengan tampoco. Con imágenes de edición de Tomás Casas para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Faltan 17 minutos a las 2 de la tarde. Muchas gracias a las personas que nos siguen enviando sus mensajes, algunos comentarios de Elsa Castillo. Saludos desde Parras, nos acompaña también Maite Hernández Ventura. Muchas gracias por tus saludos, Maite, desde Saltillo, Coahuila. Irma Puente nos acompaña en la colonia Villa Real y Lourdes Padrón. Van a dar incapacidad a los compañeros infectados, comenta esta persona. Seguramente así debe ser durante el tiempo que se encuentre en cuarentena y también en su fase de recuperación. Coqui Gamboa, manténganse seguros, quédense en casa, tomen todas las precauciones necesarias. Una persona a través del centro de mensajes nos dice y cómo le hacemos las personas que trabajamos al día y que necesitamos ir a buscar el pan de cada día, nos comenta. Y lo importante es que sigamos las medidas adecuadas si tenemos por alguna necesidad que salir, hacerlo con precaución, utilizar en algún momento gel antibacterial, las medidas que están recomendando las autoridades para protegernos, guardar la distancia con otras personas y de algún modo de esa manera podríamos prevenir. Muchas gracias a cada una de las personas que han dejado sus comentarios. En este momento nos vamos a la última pausa comercial y recuerde, Piedras Negras, quédate en casa. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. La oficina de abogados González y Asociados proporcionaron una respuesta rápida a mi caso. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. No toda el agua potable del planeta es apta para nuestro consumo y el acceso a ella en muchas casas es muy difícil. Nuestra ciudad se abastece del río Bravo, que es muy vulnerable al cambio climático y a la contaminación. Es procesada por las plantas de tratamiento del CIMAS, donde expertos analizan permanentemente los contaminantes y es tratada para que por fin sea potable. Después es conducida por una tubería a nuestros hogares. En Piedras Negras tenemos agua potable las 24 horas del día. CIMAS, estamos trabajando. CIMAS, estamos trabajando. Winstar Gasolineras, la mejor experiencia en cada carga. Quality in Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nickels, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality in, cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad, con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality in, un lugar especial para tu evento especial. En comunidad infantil y preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales, con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Paseo de las Pinajas, número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. Invitamos a todos a compartir este mensaje. Medios de comunicación, sector empresarial, sociedad y gobierno. Un llamado a la sociedad a cuidar lo más preciado que es tu familia. Por favor, por favor, por favor, quédate en casa. Este es el momento de hacer una pausa, para que pronto podamos abrazarnos y celebrar. Para volver a ver a todos tus amigos en la escuela. Para seguir juntos en familia. Hoy es el momento de quedarse en casa. Si tengo que salir a trabajar, tomo las medidas de prevención. Adultos mayores, personas discapacitadas, niñas y niños se quedan en casa. Protégelos. Hoy es el momento de unirnos en un solo propósito. Hazlo por ti, por tu familia, por todos. Quédate en casa. Estamos de regreso en la tarde de 49 minutos, 24 grados. Esto es la temperatura en Piedras Negras. E insistimos, Piedras Negras, quédate en casa. Vamos con más información. Esta del diputado federal por este distrito, Lenín Pérez, quien el día de hoy lanzó una propuesta difícil de cumplir, sin duda, ya que propuso que los diputados federales donaran la mitad de su sueldo para atender la contingencia del coronavirus. Con el fin de destinar recursos para apoyar en las necesidades del sector salud por la emergencia sanitaria, Evaristo Lenín Pérez Rivera propondrá que los diputados federales y senadores donen el 50% de su sueldo. El legislador acuñense estableció que sería por los próximos cinco meses, fecha en que se estima se retomen las sesiones en ambas cámaras, por lo que con el apoyo federal permitiría recabar cerca de 300 millones de pesos. Señalo que dicho planteamiento lo hará en los próximos días, esperando encontrar la solidaridad de los legisladores y así poder emplear el dinero en insumos para el personal médico, respiradores y otros rubros. Pérez Rivera sentenció que el país está viviendo un momento importante que requiere la solidaridad de todos los actores políticos para poder tener una mejor respuesta a la pandemia por coronavirus. Esta semana vamos a presentar un planteamiento que me parece muy importante por el momento que vive el país, que tiene que ver con proponerle a todos los diputados del Congreso de la Unión, a los senadores, que nos tengamos un descuento del 50% por los siguientes cinco meses hasta que regresemos al periodo ordinario en septiembre y que con esto podamos sumar mediante el empate de un peso más que ponga el Ejecutivo Federal hasta 300 millones de pesos que puedan ser destinados para el equipamiento, por ejemplo los respiradores que tanta falta van a hacer ya en la fase 3 del proceso de la pandemia en el país y a mí me parece que es un anhelo y una responsabilidad que podemos asumir los diputados. Yo convoco a todos los legisladores del país a que se sumen a este planteamiento y lo haremos a partir de la próxima sesión de la permanente y esperemos tener la respuesta de las mayorías de las fracciones en la Cámara de Diputados y en el Senado. El 50% del sueldo de los diputados debe ser destinado en estos momentos para México. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho minutos a las dos de la tarde, ahora vamos con Eleazar Ibarra y su reporte desde la ciudad de Igolpaz. Muy buenas tardes, Eleazar. ¿Qué tal? Le soy Francisco, audiencia de Super Channel 12. Muy buenas tardes. Esa es una de las medidas que está siendo considerada para implementarla aquí a nivel local y el condado de Madrid. Es el uso obligatorio del cubrebocas. Es un tema que se abordó por parte del juez David Saucero, el mayor Rins y Fuentes, y también representantes del área de salud a nivel local. Obviamente es un tema que llama mucho la atención porque el usar o el adquirir tan solo un cubrebocas pues es algo de problema en estos momentos. Hay carencia porque quienes lo han adquirido muchas otras personas han tenido que viajar a otras ciudades. Sin embargo, es parte de las medidas. Esta sería una de las más estrictas y prácticamente obligatorias, tomando en cuenta de que en la frontera vecina de Laredo, Texas ya se lleva a cabo esta disposición con las razones impuestas por la autoridad en el sentido de que quien no las respete pues hay multas de hasta mil dólares. Y bueno, esta medida sería para los ciudadanos una vez que salgan de sus casos y deben utilizarlos. Así que pues estamos pendientes de este y de otros temas que están abordando conforme pasan los días y la emergencia se vuelve pues cada vez más aún aquí en esta zona. Y las autoridades pues están pendientes, están unidas, ciudad y condado, ambas entidades, pero también el área de salud que están actualizándose día a día con respecto a este tema, los números, las cifras de contagios de quienes han resultado positivos. Y bueno, habrá que esperar cuáles son las medidas restrictivas, sanitarias, preventivas que adoptan e implementan aquí a nivel local. Hablando precisamente de este tema, representantes del Hospital de Distrito del Condado de Madrid han hecho un exhorto a la comunidad en general para que quienes pues simplemente no tengan algún síntoma que pudiera pensarse es sospechoso para coronavirus, pues no acudan. Es la petición que está haciendo basándose en lo que establece el estado de Texas en la cuestión de salud. Ha habido muchas personas que han acudido a hacerse el examen. No todos tienen síntomas, pero aún así dicen los representantes de la clínica en mención que quienes sí puedan presentar algún síntoma van a ser evaluados más a fondo y pues descartar o corroborar si trata de algún síntoma sospechoso. Sí, las cosas en este sentido, en este tema tan importante que a todos es de todos es de importancia y obviamente que todos le estamos dando la misma importancia en ver la realidad simplemente de lo que estamos viviendo. Es el reporte. Eleazar, brevemente, en México actualmente se sabe que las pruebas son un poco costosas. En el caso de Eagle Pass, ¿tiene costo para las personas que acudan a realizar estas muestras? Debe tener algún costo simplemente que la autoridad pues no da a saber este tipo de temas porque las pruebas en ocasiones son en la mayoría de las ocasiones son enviadas fuera de Texas y pues el único que se enfocan es solamente dar a conocer si el resultado es positivo o negativo. Muchas gracias por su información. Muy buenas tardes, Eleazar. Buenas tardes. Vamos ahora hasta San Antonio, Texas con nuestro compañero Jorge Viñals de Univisión Canal 41. Allá se vive también esta pandemia del coronavirus en donde incluso el sector de los elementos de policía de San Antonio ya son víctimas. Al menos tres de ellos han dado positivo a esta enfermedad. Adelante, Jorge. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal amigos? De Super Channel 2 les saluda Jorge Ernesto Viñals. Aquí la información más relevante en nuestra área de San Antonio. Esta mañana sonaron las campanas de la Catedral de San Fernando en honor a las víctimas del coronavirus aquí a nivel local y por supuesto en todo el mundo especialmente aquellas personas que lamentablemente han perdido la vida y aquellas que están luchando contra esta enfermedad y han dado positivo. También se guardó un minuto de silencio. También les comentamos que estamos por supuesto siguiendo de cerca los casos que se confirman de coronavirus en el departamento de policía de San Antonio. El día de hoy confirman un tercer caso. Estamos al pendiente. Autoridades dicen que están tomando medidas de prevención tanto para los elementos del orden pero también con el público en general. Y también seguimos de cerca la investigación que se lleva a cabo en un centro para personas de la tercera edad donde se registra un brote de coronavirus. Autoridades han mencionado que 14 personas entre empleados y pacientes de este centro han dado positivo al coronavirus. Aquí la información más relevante. Soy Jorge Ernesto Viñals de Univisión San Antonio. 24 grados la temperatura actual en la ciudad de Piedras Negras. Quédate en casa durante esta tarde la temperatura máxima alrededor de 28 centígrados. Las condiciones de cielo permanecerán parcialmente nubladas y durante esta noche se espera que el termómetro descienda alrededor de 21 centígrados. A partir de este viernes inicio de fin de semana sábado y domingo se presenta la probabilidad de lluvia desde un 50 hasta un 80% acompañado de posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas de 24 hasta 27 centígrados las mínimas se mantendrán de 18 a 19 centígrados en cambio este lunes inicio de semana laboral la probabilidad de lluvia disminuye por debajo de 50% la temperatura máxima con los 29 centígrados mientras que la mínima descenderá hasta marcar 21 centígrados. Esta es información del pronóstico del tiempo yo le deseo que pase una excelente tarde y sobre todo quédese en casa. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila es un patrocinio de Winstar Gasolineras Revisamos el puente internacional número uno cuando es la luna de la tarde 58 minutos tiene poca carga vehicular llega usted directo a las casetas de revisión de aduanas e inmigración vamos a revisar el puente 2 este también se encuentra despejado pocos vehículos en este momento en desplazamiento hacia Eagle Paz Texas también llega directo a las casetas de revisión aduanera antes de ir a los puentes verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 12 El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras Coahuila es un patrocinio de Winstar Gasolineras Y es así como llegamos a la parte final de este su noticiero de Telezócalo Vespertino agradecemos que se hayan informado con nosotros Muchas gracias por acompañarnos que pasen una excelente tarde Le recuerdo que en punto de las 8 de la noche tiene una cita con nosotros para la edición nocturna de Telezócalo y le recordamos por ti por tu familia Piedras Negras quédate en casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!